La facultad puede utilizar el sistema para llevar la asistencia del estudiante a clases. Una vez el profesor hace utilizar esto, el sistema le genera informes de asistencia para sus distintas secciones de clases, aparte que también se lo colocan en el récord del estudiante. Entonces se puede ver cuál ha sido el comportamiento del estudiante desde que comenzó la clase hasta el momento que se esté trabajando con ese estudiante. Qué cursos ha tenido, cuáles han sido las notas que ha tenido en esos cursos y cuál ha sido su asistencia en esos cursos. Provee la cantidad de días ausentes, cantidad de días presentes en el curso y las fechas en las que estuvo ausente y las que estuvo presente. Todo eso aparece ahí en el sistema. Aparte que también lo podemos utilizar como un criterio para alerta. Si un estudiante deja de asistir a clases, pues entonces por medio de esto, pues entonces también nosotros podemos, en el Social Score, si el estudiante ya no está asistiendo, pues entonces me baja ese numerito del Social Score, me cambia el color, me lo cambia a rojo, entonces ya yo puedo intervenir igual al estudiante porque no está viviendo la universidad. Aquí también, todo esto que estoy mostrando acá, el estudiante lo puede ver, el estudiante puede entrar y puede ver toda esta información que está aquí, puede interactuar con la información que está aquí. Y aquí están los servicios que la universidad tiene disponibles para los estudiantes, para que el estudiante se entere cuáles son los servicios que están disponibles, porque es que ellos no lo saben. Y aunque nosotros intentamos mantenerlos informados en cuanto a eso, y cuando comienzan las clases, pues también vamos a los cursos de introducción a la computadora, que son los cursos que son designados para estudiantes de nuevo ingreso, y entonces le damos orientación al estudiante y le explicamos cuál es la norma de progreso académico de la universidad, las consecuencias de darse de baja de una clase, de fracasar un curso, todas estas cosas. Y entonces ahí también lo incluimos y le mostramos los servicios que la universidad tiene disponibles y en dónde puede acudir a solicitar esos servicios. Y aquí le provee toda la información sobre los distintos servicios que tiene la universidad. Y ahí les aclara que descargue la aplicación, los servicios de la biblioteca, la peñanía, el centro de integración y pretensión académica, la tutoría, y así sucesivamente todos los servicios que nosotros tenemos para los estudiantes. Este es el proceso como lo que les estaba hablando, yo me adelanto esta parte aquí, cuando comienza el término académico, nosotros tenemos que reportar las AW, o sea que son estos estudiantes que se matricularon, pagaron matrícula, todos hicieron todo el proceso de matrícula, pero tenemos una fecha límite para reportar a aquellos estudiantes que no hayan asistido a clases, porque a esos estudiantes entonces se les tienen que dar de baja administrativa. Pues los profesores, esos estudiantes que a X fecha todavía no han asistido a clases, antes de ir al reporte de las AW, utilizan el sistema y me envían a esos estudiantes, para nosotros hacer las gestiones, comunicarnos con los estudiantes y orientarnos. Porque muchas veces los estudiantes no lo saben, yo si tú no entras al curso en Blackboard para tal fecha, se te va a dar de baja administrativa, porque es un requisito que la universidad tiene que cumplir, es un reglamento federal. Por lo tanto, tienes que asistir a clases. Entonces los profesores nos lo reportan por aquí. El profesor ve, contacta al estudiante, se hace la alerta automática cuando el profesor le envía, luego nosotros hacemos el seguimiento, orientamos al estudiante, se refiere, si se necesita referirlo a alguna otra área de la universidad, se le da el feedback al estudiante, una vez nosotros intervenimos con el estudiante, lo que hayamos hecho con el estudiante, ahí mismo donde el profesor colocó la alerta, nosotros le colocamos un feedback. Y colocamos entonces como que ese caso se resolvió, el caso está resuelto y lo cerramos. Cuando cerramos el caso, nosotros colocamos ahí mismo el feedback. El estudiante se conozco con el estudiante, se lo orientó que tiene que presentarse a clase, el estudiante ya candidato e indica que va a reportarse a la clase el día siguiente, por la próxima reunión de la clase. Le damos un feedback y el sistema automáticamente te envió a ponerlo con el profesorio, avisándole sobre eso, sobre ese caso. Para que entonces ellos tengan, constantemente te reciben la información de qué está sucediendo con los casos que nos están reportando a nosotros. Si no se resuelve en ese momento, pues entonces, como les decía, la cierra, si no, pues entonces comenzamos el proceso grave. ¿Eso es el plan exclusivo de Ponce o...? Hasta el momento lo tenemos en Ponce nada más, el Interamericano, lo que nosotros recién formamos bien. No sé, tengo entendido que había otra universidad aquí en Puerto Rico, creo que el Sagrado, la estaba utilizando, pero no sé en qué quedó. Pero por lo menos en el Interamericano, hasta el momento lo estamos utilizando nosotros. ¿Hay que pagar o...? Sí, hay que pagar. Si nosotros la pudimos adquirir, pues olvidó de los fondos de la propuesta. Entonces, como nosotros pudimos entonces poner este sistema. Pues como les decía aquí, resumiendo, una vez este número de estudiante se van a atender identificados, los contactamos por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo regular. Cuando nos comunicamos con ellos, pues dialogamos con el estudiante para hacerles saber su deficiencia, se les ofrecen los servicios que les pueden ayudar a corregir esas deficiencias por los que tenemos disponibles en la universidad. ¿Dudas, preguntas? Un momento. Dígame. Bueno, en este caso, la doctora Cordero es quien trabaja esa área de hacer, para realizar el assessment de si ha sido efectivo. Uno, aún así, ¿verdad? Como es el proceso de diseño y como debería ser, nosotros recibimos ese feedback del estudiante y del profesor. Una vez se integró y se utilizó el material. Si entendemos que debe haber alguna modificación en el proceso, se realiza. Si entendemos que no ayudó al estudiante, pues utilizamos otra estrategia. ¿Verdad? En ese aspecto es el área que yo trabajo. Ver, ¿verdad? Como ese material o objeto de aprendizaje, yo lo puedo maximizar hasta que cumpla con las necesidades del estudiante, ¿no? Hasta el objetivo de... Exacto. En ese caso, la doctora Cordero es quien hace, ¿verdad? Oculta con los cursos y ver las notas al final del semestre, cómo eso impacta, o se les hace un estudio. De hecho, cuando se escribió la propuesta, se establecieron unos objetivos. Y esos objetivos son medibles. Por lo tanto, nosotros tenemos que constantemente asegurar que las actividades que nosotros realizamos es para el logro de esos objetivos. Y que se someten informes como tal. Pero aún dentro de cada área, pues establecen diferentes actividades también puede hacer que se desarrollan en ese momento. Y también se llevan a cabo también las encuestas. En mi caso, cuando se terminó el semestre, se envían en cuenta para el hospital, para entonces poder evaluar cómo fue el servicio durante el semestre, si fue efectivo o si no fue efectivo. En la área académica también la compañera le envía encuestas a los estudiantes que se le ofrecen los servicios para que no se invalúen. ¿Cómo fue el servicio durante el semestre? De esa manera, cuando nosotros no podemos tener una idea si estamos en un objetivo o no. ¿Tienen algún estudio de cómo ha sido la detención de esos estudiantes que han sido impactados por el proyecto? Dentro de la propuesta, una de las cosas que no es el objetivo de la propuesta era precisamente llevar a cabo un estudio que se está haciendo ahora, este año. Se está llevando el estudio para poder medir todo. Eso es un estudio completo de retención y así. Para que se pueda medir todo eso. Ese está en proceso actualmente. ¿Puedo aclararte en esa dirección? Sí, claro. Hola, la doctora Caravaggio de Educación a Distancia. Estoy muy ligada a la propuesta porque trabajan en conjunto conmigo, quizás para responder un poco. Hay algunos esfuerzos que se han hecho a nivel individual. De hecho, en la pasada sesión había un profesor que estaba presentando unas estadísticas justamente con algunas de las herramientas que está utilizando y que aquí se han estado mencionando. El doctor Calderón estuvo por allí y él ha hecho a nivel individual algunas estadísticas de aprobado o no aprobado con el uso de algunas de estas herramientas. Y evidentemente, en otros esfuerzos también se ha visto que ha habido un mejor desempeño en el estudiante al utilizar este tipo de herramientas versus los que no la utilizan. Es muy individual. Y en el overall, en términos del recinto, una vez la propuesta se incorpora y ya va teniendo un impacto dentro del recinto, hubo un aumento significativo en la retención completa del recinto. Quizás ya a los dos años y medio, a los tres años y medio de haberse incorporado la propuesta, ya el recinto estaba viendo resultados positivos en el porciento de retención. De hecho, nosotros no podemos medir el porcentaje. El primer año que comenzamos a ver esos resultados, cuatro o cinco porcientos de aumento de la retención. Esos son diferentes cosas son bastante estudiantes de lo que se presentan. En esa misma línea, ¿cómo? Es que tengo una duda. La propuesta decían que dura tres años. Cinco, creo que cinco años. Creo que estaban en el último. Estamos ahora en el último año. Han contemplado, yo soy de la Interamericana, para las Minas y Humanidades. Estoy, los felicito. Me encanta esto del programa de pesca. Nosotros lo empezamos a ocultar. Pero han contemplado, quizás, integrarlo a nivel sistémico. Porque ya que ha funcionado tan bien en Ponce, y pienso yo que en todos los recintos de la Inter, la misión es retener y que el estudiante se gradúe. Y ese seguimiento que le dan es muy positivo. Eso lo hemos hecho, sí. Se ha hecho. Y ya en varias ocasiones, pues, hemos tenido reuniones a través de la oficina de retención institucional, con Nicolás. Y en otras ocasiones también, con un prejecutivo de la universidad, y sí, se le ha mostrado el sistema, cómo trabaja, y todo. Bueno, pero eso está allá, el proceso de evaluación es allá a nivel sexto. Porque, por ejemplo, cuando concluya la propuesta, como me dice que tiene un costo, quizás no que será bastante... Que eso es un costo que la universidad tiene que absorber una vez termine la propuesta. Pues quizás a nivel sistémico se puede lograr todo. Ya que ha funcionado tan bien, digo, a mí me interesaría sobre manera que también el Metro pueda encontrar esa herramienta. De hecho, el Metro, como también ellos tenían la propuesta de los cinco metros, pues nosotros le hicimos una presentación, sí, correcto, y nosotros le mostramos la herramienta a ellos en una de las reuniones que tuvimos en la oficina central, y ellos la pudieron ver, a ellos les gustó mucho todo, pero bueno, todavía está en la presentación presupuestaria, lo que sea, se decide. Sí. Sí, exacto. Como saben, la incorporación de este tipo de herramientas es costosa, es alta. En este sentido, el recinto contaba con fondos federales para poder sufragar los costos. No obstante, no es algo que está descartado. De hecho, ya la parte quizás más difícil está hecha, que es la integración a los datos de la universidad, y esa integración también costaba muchísimo dinero, y la propuesta logró sufragar esos gastos. Así que, la integración a la institución, pues es mucho más viable en este momento. Y la integración ya está en blanco. Sí. Ya está en blanco y en vano. Ajá, vale. Por lugares. Y la, y la, y la, la integración que está hecha, es a nivel sistémico. Exacto. Porque la, la data de la universidad es sistémica, no es por recinto. Por lo tanto, cualquier recinto lo vamos a utilizar, si, entonces, se decidiera hacerlo de esa manera. La, la pregunta que yo tenía era, siguiendo por la línea que mencionaba la doctora, y que mencionó aquí la compañera. En términos de, de los estudios y de los resultados, eh, como hay varios proyectos que están corriendo, mi pregunta es, eh, para la retención. Ah. Eh, mi pregunta es, ¿cómo ustedes van a validar que su programa, su estrategia, no ha sido influenciada por otras estrategias dentro de la misma institución para la retención? Ajá. Ajá. De hecho, en el caso de, ahorita yo le presenté, los, los porcientos de retención, que tenemos en el crecimiento de los últimos años. Y, básicamente, eh, se toma en cuenta, unos estudiantes en particular, porque la retención no es de, no, no es de todos los estudiantes, del término de nosotros saber, los números. Cuando nosotros reportamos las tasas de retención, esos estudiantes tienen que tener unas características en particular. Y nosotros, cuando estamos en el proceso de matricula de estudiantes de nuevo ingreso, identificamos quiénes son esos estudiantes. Y de esa manera, eh, a pesar de que le damos servicio a todos los estudiantes, pero sí sabemos quiénes son los estudiantes que van para las tasas de retención. Y esos estudiantes, nosotros estamos constantemente dándoles servicio, porque son estudiantes de primer año. En el caso de nosotros, a pesar de que tenemos personal en el programa, también tenemos otro personal de la universidad, que atiende también a ese tipo de estudiantes. Por lo tanto, nosotros no tenemos que unir a ellos, porque no es nosotros por un lado, y ellos por otro, porque nos estamos duplicando los servicios. Por lo tanto, al fin y al cabo, el resultado, ¿qué se ve? No es del programa, sino que es de todo el mundo. Todo el mundo. Porque a la hora de la verdad, a la vez que el programa termine, pues lo que queremos es que... Ya le mando todo el programa. De hecho, tenemos aquí a la señora Irma Rivera, ella es consejera profesional del recinto, no es del programa. Y, realmente, trabajamos todas las actividades, pues, en conjunto. Con otras dudas, preguntas. Fernanda, fue un placer, poder estar aquí con ustedes, con ustedes, durante este día. Cualquier duda, pregunta que puedan tener más adelante, nosotros estamos a la orden de la Revención Cerebrecana, en el distrito de Ponce, que con toda confianza, nos pueden, se pueden comunicar con nosotros, y con mucho gusto la ayudamos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.